¿Alguien podía realmente ayudar? Sí. ¿Quién? El gobernador. Y fue el que no apareció. Y fue al que se le cuestionó toda su policía y aún hoy sigue diciendo que está ayudando y está desafectada por completo de toda la investigación. Soy la policía de Corrientes. Echaron a la cúpula, echaron al ministro de seguridad. Tarde, todo tarde, ¿eh? O sea, es como que la reacción es de la tortuga, ¿viste? Como el fiscal Castillo, que tomaba los fines de semana, los domingos no trabajaba. Burlando criticó a la justicia por el caso Loan, negligencia o encubrimiento. El abogado criticó fuertemente la investigación realizada por la jueza Poser Penso y el fiscal de Guzmán. Además, expresó su descontento por la falta de acción. No te pierdas nada de este video. Por favor, déjanos tus opiniones y ayúdanos a difundir compartiendo. Gracias. Bueno, ¿qué te parece entre estos operativos? Otra vez una cámara GESEL que no es muy recomendable. La sensación es que estamos en foja cero, ¿puede ser? Sí, mira, déjame decirte que los operativos pedimos nosotros que se repitan porque vimos con la precariedad que se habían hecho los anteriores. En un momento, en una zona de agua, vimos que estaban buscando a Loan con un palo. Sí, sí lo vi. Y eso, el protocolo dice que no se hace de esa manera, ¿no? Se hace de una manera diferente. Se utilizan otros elementos, como robadores y también buzos, ¿no? Los robadores, esos son esos tres anzuelos. El que pesca sabe de qué se trata. Son tres anzuelos colocados en diferentes... Y se va sobre el lecho de, ya sea de la laguna, del río, lo que sea, se va arrastrando, ¿no? No nos olvidemos que entre los acusados hay una persona que conoce mucho de este tema. Entonces, la primera impresión que nosotros tuvimos cuando llegamos es que los rastrillajes no se ven hechos de manera adecuada. Pero es cierto, la investigación está a foja cero. Te voy a dar un dato. Es un dato periodístico. Ayer, ustedes estaban informando de la posibilidad de haber encontrado a Loan en el sur. Bueno, esta investigación se está manejando así. Se está manejando con el azar. Con la suerte de que alguien llame y diga, Loan está en este lugar. La pesquisa no nos lleva a ningún lado. De hecho, hemos pedido infinidad de medidas de prueba que ni siquiera han hecho lugar. No quieren ingresar en un terreno que obviamente le va a llevar problemas a todos los que no quieran ingresar, que es el terreno del poder. No quieren indagar a Pellegrini. No quieren meter contra las redes de la justicia a Codazzi. Y esto lo está haciendo la propia jueza o el propio fiscal. Son dos personas que son los protagonistas de esto. Nos tienen con secreto de sumario. No nos dejan ni siquiera ver el expediente. Estamos pidiendo medidas de prueba todos los días. Todos los días. Repetimos. Yo ya tengo entendido que pruebas se han perdido. Así que eso responderá a la justicia federal, lamentablemente. Respondemos todos nosotros. Porque si se pierde prueba cuando nosotros lo pedimos hace casi 20 días, hay una situación de negligencia o, como venía pasando, de encubrimiento. Yo no estoy diciendo nada, no estoy afirmando nada, pero es llamativo, ¿no? Que con menos elementos, por ejemplo, a Méndez se lo haya metido a este preso. Fernando, en función de tu pedazo. Y a Codazzi que hay elementos sobrados. De prueba la familia haya pedido en más de cinco oportunidades su detención y el secuestro de su teléfono. Y le hemos dado tiempo a todo, a todo. Evidentemente, esto no me cabe otra alternativa que pensar que esa situación de obediencia y de obsecuencia hacia el poder político está hasta incluso en la justicia federal. Lo que pasa es que a mí me llama la atención tres cosas. La primera, la preocupación del gobernador porque se vayan todos los medios de corriente desesperados. La segunda, preguntarme a quién encubren. A la Udelina. Me parece medio extraño. Y no tiene sentido, ¿no? No encuentro la razón. Semejantes atrocidades jurídicas. Porque lo que hicieron, a ver, vos pensás que Maciel está preso por mucho menos de lo que hizo Codazzi, La Udelina, la compañía de Pellegrini. Y, en definitiva, se investigará, como pidió el doctor Marijuan, que se investiga la actividad del gobernador. Eso se verá. Pero, ¿no te parece raro tanta, tanta, tanta infraestructura del mal? Pues, infraestructura del mal, sobre todo cuando hay una criatura de cinco años por medio. Esta gente no tiene dignidad, parece que no tuviese familia. Yo ya estoy cansado de pedirle que se pegue en un baño de vergüenza, pero me parece que ese baño en corriente no está. Fernando, quería consultarte por la hipótesis principal, al menos en este momento. Porque, en principio, se buscaba a un chico perdido, después se habló de trata de personas, después de un accidente. Hoy por hoy, con lo poco que se sabe, ¿ustedes a dónde apuntan? El accidente está descartado. Nunca existió esa versión del accidente. Eso fue una patraña más, un invento de un grupo de personas que realmente se verá qué participación tuvieron. Fíjate que ya está interviniendo la justicia federal por ese tema y nosotros nos vamos a plegar, ampliando la denuncia. En nuestro objetivo no estaba el gobernador realmente. O sea, nosotros entendemos que hay un deber en principio moral y ético. Moral y ético. Pero, en principio, no era de la partida el gobernador. Pero sí vamos a sumar con esta situación de negación y retardo de justicia a la jueza y a de Guzmán. Porque no toman decisiones que se caen del expediente, se vuelcan. Esto, ya lo dije, en Comoropibes se ha pasado una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Con cualquier juez. Entonces, a ver, estamos pidiendo medida de prueba. A la familia no se le informa ni siquiera qué pasa con la búsqueda de LOAN. Que también lo pedimos por escrito. Y lo reiteramos una y muchas veces. No se detienen las personas que son importantes. Porque, por lo menos, a ver, el teléfono de Codazzi era importante o no era importante para ver si tenían algún tipo de vínculo con esto de la trata. Era importantísimo. Codazzi aparece cuando ya arranca como abogado de Benítez en la causa. No arranca con la Udelina. Y ese viaje de la mentira a corrientes. A la peor mentira que fue esas fiscalías de la provincia que tampoco hicieron, no tuvieron un solo gramo, un solo gramo de autocrítica en su humanidad. Yo no sé cómo vuelven a su casa, te juro, no entiendo. Yo no entiendo cómo gente así que se dedica precisamente, o sea, debemos entender que se dedica al bien, a combatir el mal, cómo vuelven a su casa después de lo que hicieron. O sea, qué explicación le dan a sus hijos, a su tío, a su padre, a sus nietos. Yo no, no... Esto no es broma, esto es muy fuerte porque aquí hay una criatura de cinco años en cuestión que no aparece. Y todos, y todos, 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 todos estos, estos que mencionamos, no les importa. Fernando, se te nota enojado. No les importa la gente humilde, no les importa los papás de Logan, los hermanos de Logan, no les importa. Y así no es la justicia, es esta gente nomás. Se te nota enojado, es justo, yo creo que todos los que me tiran están enojados, la mayoría estamos enojados por los pocos avances. Pero te quiero preguntar por algo que está pasando ahora, porque van a indagar a Maciel una vez más. Y esta ampliación... Más de lo que me... Escuchame, a ver, recién te dije algo. La investigación está caminando con el azar. ¿Por qué? Pues si llama uno y dice, encontré a Loan en Misiones, van a ir. Y van a hacer un operativo mega, o sea, aparatoso, para que, obviamente, la gente ya está prendida, viendo si ese chiquito era lo van. Pero ese operativo, ese operativo, había que hacerlo en las primeras 24 horas, así. Con publicidad y con todo lo que hay que hacer, ¿entendés? Con publicidad, que se vea, que se note, que hay una voluntad que lucha en contra de la trata. Pero acá, para mí, no saben ni para dónde, no entienden lo que es la trata. ¿Vos creés que en esas primeras horas dependía más de Maciel o de Castillo? Le pedimos que formen grupos operativos para que trabajen en la calle. Yo no escuché nada, nada, nada. Le pedimos que generen grupos para conducir la pesquisa. Hay mucha gente de mucho valor, que aparte tiene ganas de investigar esto. O sea, para el tipo, al policía, vos le das esto, y es lo mejor que le podés dar, ¿entendés? Che, investigame esto, y que se infiltre y se meta donde yo no puedo meterme, si yo soy una bandera caminando, ¿entendés? ¿Qué, voy a ir a buscar a un prostíbulo de criaturas? O en esquina, como dicen, que hay turismo sexual. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Donde caigo, disparan como ratas. Ahora, Fernando, digamos, está la hipótesis esta que vos estás planteando, la del abuso sexual o la... No, perdóname, yo hace una semana... La trata de personas, digo. ...una semana, lo buscaba a restos humanos también. Yo no descarto ninguna hipótesis, ¿eh? No, no, estoy de acuerdo. No, no, yo no descarto nada. No es que yo estoy aferrado... A ver, yo a lo que estoy aferrado es... Y mirá, te lo voy a dar con un porcentaje que yo no lo quería dar. Tengo un 20% de probabilidades que Logan esté con vida. Yo me aferro a ese 20%. También busco, ¿eh? También busco, restos humanos. Todo lo que están haciendo lo hice. Cuando veo que hacen mal las cosas, digo. Háganme bien esto. Si no le cuesta nada. Para la jueza es un oficio. Mandar un oficio. ¿Entendés? No es nada. No es que tiene que ir la jueza a ponerse las patas ranas. ¿Entendés? No le cuesta nada. No le cuesta nada formar comisiones para investigar. No le cuesta nada mandar investigar... Un oficio, ¿eh? Mandar investigar a las PROTEC de Latinoamérica. No le cuesta nada, así como ordenó la detención de Méndez. Ya sea ella o el fiscal, si ve que la cosa no prospera y no camina. Le tiene que dar una respuesta a esta familia. Ordene la detención, el secuestro de toda la prueba. Y después, si quiere, déjenla en libertad. Y si surge algo, fantástico. Y si no surge nada, le decimos, señor, mire, el Estado me permite hacer esto, discúlpenos. Pará, Fernando Teos... Que no creo que pase eso. Yo, personalmente, creo que la situación está comprometida, tanto de Pellegrini, de Codazzi, y esos vínculos, y hay un llamado, aparentemente, del gobernador. De todo eso, nosotros, eso sé, positivamente, que seguramente lo ha mencionado el doctor Marijuán en su denuncia, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, Fernando. Aferrándote ese 20% de probabilidad que vos querés y querés creer que Logan esté vivo. Al haber todo tan rápido, ¿no creés también que Logan a los dos días ya era un chiquito que quemaba? Estaba demasiado caliente, Logan demasiado expuesto, y esto... No, a los 15 días recién, ¿eh? A los 15 días pensás, vos, bueno... A los 15... Y eso les puso a una situación... A los 15 días recién fue, y a los 15 días, escuchá, a los 15 días llegó por el mercado, este... Por el mercado negro, este... Llegó, no sé, a Tailandia, no sé dónde llegó. Hay lugares donde, escuchá, las noticias argentinas no existen. No existen las noticias de Estados Unidos, no existen las noticias de Londres, pero van a existir las nuestras, ¿eh? A ver, que se entienda, ¿eh? Hay lugares en el mundo que son agujeros negros, que la globalización prácticamente penetra, sí penetra, pero de otra manera, ¿eh? Entonces, no es lo mismo, a ver, yo ayer, ayer una persona me decía, che, mirá, ¿qué pasa si este chico no es... O sea, si no es Logan, pero es otro chico que no haya tomado tanta repercusión pública, y está en Londres? Y mirá, en Londres es factible que ni se enteren qué pasó, que se ha perdido un chico acá. No te cuento Tailandia o Indonesia... Bueno, te puedo seguir tirando de este país... ¿Y el 80%? ¿Farmando? Claro, díselo. Después, también es cierto, ahí hubo vecinos que vieron autos extraños ese día, no le tomaron declaración testimonial a vecinos. Mal hecho, sí. Escuchá, pero estoy pidiendo hace 15 días el testimonio de los vecinos, y yo no sé si no saben, no entienden, esto es protocolar, ¿entendés? O sea, vos tenés una investigación, hay un accidente ahí, por ejemplo, en la esquina, y le tomás declaración a todos los testigos, y si no aparecen testigos, empezás a tocar timbre a todos los vecinos. Fernando... Alguno va a aparecer con cámara o siendo testigo presencial. Eso es sentido común. Hay un punto importante que marcaste recién sobre un posible llamado del gobernador, y la verdad que nos llamó mucho la atención, y sobre todo a José, al padre de Loan, que nunca se haya acercado a la familia para acompañar en la investigación, y sobre todo aquel tuit donde hablaba de un gran avance, siempre apoyando la teoría del accidente. ¿Cuál crees que puede llegar a ser la relación que tiene el gobernador de la provincia de Corrientes, o que simplemente está dejando de lado a la familia? Uno no sabe ya qué pensar. Mirá, no, 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 no entiendo. No entiendo. Te soy franco, no entiendo. Fernando Burlando, abogado de María, madre de Loan Peña, criticó duramente la investigación realizada por las autoridades correntinas y señaló que se manejan con el azar, con la suerte de que alguien llame y diga dónde está, en el marco de la causa que tiene como objetivo conocer el paradero del niño de cinco años. A su vez, apuntó contra la pesquisa que no nos lleva a ningún lado, y mencionó que solicitó muchas pruebas, a las cuales la jueza Poser Penso no dio lugar. No quieren ingresar al terreno del poder, no quieren indagar a Pellegrini, ni poner contra las redes de la justicia a Codazzi. Esto lo está haciendo la propia jueza y el propio fiscal, sostuvo. Nos tienen con secreto de sumario, no nos dejan ni siquiera ver el expediente. Estamos pidiendo medidas de prueba todos los días. Tengo entendido que se ha perdido prueba. Deberá responder la justicia federal sobre ello. Si se pierde prueba cuando lo pedimos hace casi 20 días, hay una situación de negligencia o de encubrimiento. Es llamativo que, con menos elementos, a Méndez se lo haya metido preso y a Codazzi no. No me cabe otra que pensar que esa situación de obediencia y de obsecuencia hacia el poder político está incluso en el fuero federal de Corrientes, lanzó el abogado en diálogo con C5N. En esa línea, el abogado aseguró que la investigación está caminando al azar y que los operativos inmensos que realizaron en Chubut y Santa Cruz en las últimas horas deberían haberse llevado a cabo en Corrientes al momento de su desaparición. No saben para dónde ir, no entienden qué es la trata. Les pedimos que formen grupos operativos para trabajar en la calle, que generen grupos para conducir la pesquisa. Nada. Y añadió, yo, hasta hace una semana, buscaba restos humanos también. No descarto ninguna hipótesis. No les cuesta nada formar comisiones para investigar. No les cuesta un oficio para mandar investigar a las PROTEX de Latinoamérica. Burlando apuntó específicamente contra el juzgado federal, liderado por la jueza Cristina Poser-Penso y la fiscalía a cargo de Mariano de Guzmán. La jueza le tiene que dar una respuesta a la familia. Que ordene el secuestro de toda la prueba y la detención de Pellegrini y Codazzi. Después déjelos en libertad. Si surge algo, fantástico. Y si no surge nada, bueno. No creo que pase eso. La situación de ambos está comprometida. Esos vínculos, los llamados con el gobernador. Yo sé positivamente que lo ha mencionado el Dr. Marihuan en su denuncia, señaló. A su vez, sostuvo que Maciel está preso por mucho menos que lo hecho por los mencionados, Laudelina Peña y hasta Gustavo Valdés, el gobernador de la provincia. ¿No les parece raro tanta infraestructura del mal cuando hay una criatura de cinco años de por medio? Esta gente no tiene dignidad. Parece que no tuviesen familia, dijo molesto. El abogado aseguró que no les importa la gente humilde y la familia de Loan. Tanto es así que ni siquiera les informan qué pasa con la búsqueda de Loan o la causa. Lo pedimos por escrito una y otra vez. No se detienen a las personas que son importantes. El teléfono de Codazzi era importante. La justicia de Corrientes no tuvo un solo gramo de autocrítica en su humanidad. Criticó duramente. ¿Alguien podía ayudar? Sí. ¿Quién? ¿Quién el gobernador? Fue el que no apareció. Al que se le cuestionó toda su policía y aún hoy sigue diciendo que está ayudando. La policía está desafectada por completo en la investigación. Echaron a la cúpula. Echaron al ministro de Seguridad Provincial. Todo tarde. Como el fiscal Castillo, que los domingos no trabajaba en una causa de estas características. Dijo apuntando a Gustavo Valdés, recientemente denunciado por el fiscal Guillermo Marihuan por encubrimiento. Y añadió, no hablan con los padres. Les tenemos que escribir y pedir enojados que trabajen. Ser funcionario público no es cumplir el horario. Están equivocados.